Estamos en Portugal, en la ganadería de Murteira Grave. Fijaos qué toro tan agresivo de pitón, es un toro que se ha salido de tipo, que tiene mucho pitón y que por eso se va a correr en las calles. Pero hay un problema, el toro tiene un acceso y tiene que ser intervenido quirúrgicamente para recuperarlo y para que quede en perfecto estado de salud. Vamos a asistir hoy aquí en Murteira Grave a esa intervención quirúrgica. Lo primero era separar al toro del resto de la manada. Había que aislarlo para poder dispararle el dardo y adormecerlo. Ahí tenemos al ganadero, a Joaquín Murteira, pendiente. El toro no se estaba quieto, es una labor compleja, hay que tener paciencia. Fijaos cómo el toro siempre esquiva el vehículo. Ya tenía clavado el dardo, ahora había que esperar al efecto de la anestesia. Todo era muy lento, fijaos, lento, pausado poco a poco, el toro va sintiendo el efecto de esa anestesia que se le ha aplicado, pero se resiste. El toro tiene un gran volumen y sobre todo su bravura hace que siempre quiera permanecer en pie. Bueno, el toro parece que no quiere entregarse de todo. El toro ya estuvo echado, pero a lo mejor es necesario echarle un poquito más de medicamento. Al toro le ha hecho efecto la anestesia, se ha caído ya dos veces, pero se ha vuelto a incorporar. No sabemos si hay que ponerle más dosis porque puede ser peligroso acercarse a él. Ahora parece que ya ha caído bastante más entregado, más dormido. Lo veis ahí está, ya parece que totalmente dormido, pero hay que tener precaución porque el toro se ha levantado en dos ocasiones. Así que vamos a guardar la distancia. Vamos a acercarnos, pero fijaos, el toro intenta levantarse. ¿Veis? Se vuelve a levantar. Se ha vuelto a levantar y hay que tener mucha precaución porque estos toros están muy fuertes y pueden dar un arreón tremendo, pueden dar un arreón y llegar hasta donde estamos. Así que Edu, hay que estar con cuidado. Vamos a intentar acercarnos aquí hasta esta encina porque el toro se levanta. La anestesia le hace efecto pero no es determinante. Parece que se han quedado un poquito cortos con la dosis y hay que tener mucha precaución porque el toro se puede volver en cualquier momento. Fijaos, el toro es enorme. De nuevo vuelve a caer. Ya ha caído cuatro veces, pero la potencia tremenda que tiene este animal, fijaos, la potencia, la musculación del toro. Fijaos que, cuidado, cuidado, cuidado que puede dar un arreón. Vamos a separarnos. Cuidado que el toro está con nosotros. Y puede dar un arreón. Se tambalea y lo que quiere es en vestir. El toro quiere en vestir pero le cuesta porque está bajo el efecto de la dosis de esa anestesia. Está como mareado, dormido, pero hay que tener mucha precaución porque puede sacar fuerzas y arrancarse. De nuevo se va a caer el toro. No sabemos si será suficiente con esa anestesia. Probablemente habrá que inyectarle de nuevo. Habrá que inyectarle de nuevo porque con esa anestesia seguramente no se le va a poder intervenir. De nuevo se ha levantado. Y es que ocurre que el toro bravo tiene tanta potencia, tanta fuerza. Que a veces hay que ponerle una dosis muy superior, incluso por el propio peso. De nuevo va a caer pero parece que no va a ser suficiente. Y habrá que aplicarle, como decimos, una dosis superior. Bueno, parece que el toro ya ha caído. Vamos a acercarnos, Edu, al ganadero, a Joaquín Murteira Grave. Joaquín, el toro se ha levantado varias veces. ¿Tú crees que ya es definitivo o no? Yo creo que ya está definitivo. Sin embargo, para seguridad total le vamos a dar un poquito más para que podamos intervir con seguridad. Pero ahora corremos un riesgo si nos acercamos, ¿no? ¿Se puede levantar o no? Sí, no. Puede intentarse pero todavía estamos seguros porque el toro... Ahora hay que ir con mucho cuidado, ver si el toro tiene los ojos como tiene los ojos y... O sea, hay que mirarle los ojos. Sí, sí, si está dormido. Cuidado porque el toro ya se ha levantado en muchas ocasiones y puede volverse a levantar. Aquí vamos por detrás. Hay que tener mucha precaución, ¿eh? ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Ahora sí está dormido? Sí. Ahí tenemos el bulto, la prominencia que tiene el toro. Ahí tiene que centrarse la intervención. Ven, Edu, acércate. Este es el bulto, ¿veis? El bulto que tiene el toro y es de lo que se va a intervenir. ¿Qué vais a hacer ahora? Un poco más. Bása anestesia, ¿no? Se le va a aplicar otra dosis. Cuidado, cuidado. Cuidado, ¿qué? Bueno, juega a nuestro favor que el terreno está húmedo y ahora el toro tiene poco apoyo. Por eso no se levanta, tiene poco apoyo. ¿Veis que las patas del toro están hacia arriba y tiene poco apoyo? Eso juega a nuestro favor. Le va a costar más trabajo levantarse. Pero fijaos la fuerza que desarrolla con el cuello. Fijaos cómo tira del cuello. Fijaos en la potencia del cuello, que es de lo que tira el animal para intentar cogerla a ver si quiere. Fijaos que... Cuidado que es peligroso. Cuidado que se levanta, ¿eh? Cuidado que se levanta. Ya no se levanta, ya no se levanta, ya no se levanta. Ya no se levanta. Bueno, ha jugado a nuestro favor lo que decíamos, ¿eh? Que el terreno está muy húmedo y el toro se resbala y además está puesta abajo, ¿veis? Al estar puesta abajo, el toro le cuesta más coger la verticalidad. Pero fijaos la potencia que desarrolla el toro. Es tremendo, fijaos. Ahí ha caído muy mal y todo es por la inercia que tiene su cuerpo, su musculación. Hace que el toro pueda intentar levantarse. Ahí ha caído muy mal y la siguiente dosis que le han aplicado seguramente va a comenzar a hacer el efecto muy pronto. Vamos a acercarnos a la cara del toro a ver si tiene los ojos abiertos. El toro ya está bastante más dormido, pero mantiene los ojos abiertos, ¿eh? No, 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 no No, 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 no. A ver agua y al habitación. Ya que es una hora de volver, cierra y recieza. ...crees que el toro se quedará perfecto... ...sí, yo creo que dentro de tres semanas o un mes... ...ahora va a quedar un poco hinchado naturalmente... ...pero dentro de un mes como máximo... ...estará el toro que no se nota. Estamos muy cerca del toro que ha sido intervenido... ...vamos a aprovechar para ver el tamaño... ...la dimensión de la encornadura de un toro tan serio como este... ...que es un toro que podría lidiarse en una plaza de primera... ...fijaos el desarrollo enorme de pitón... ...si puedes acércate incluso a Edu... ...fijaos la distancia que hay de un pitón a otro... ...que cabe un hombre entero en medio de los pitones... ...fijaos qué distancia y cómo el pitón se desarrolla hacia arriba... ...la dureza del hasta del toro, la dureza del hasta... ...y fijaos también el morrillo, lo enorme, la pelota enorme del morrillo del toro... ...todo esto es musculación y es una parte fundamental del toro... ...para desarrollar toda su potencia... ...el morrillo acompañado de esta encornadura enorme... ...que es lógicamente la parte más peligrosa... ...más agresiva del animal a la que se enfrenta el torero. ...porque el toro se está despertando y por tanto hay peligro... ...así que estampida, vamos a alejarnos del toro. ¡Suscríbete al canal!